El entrenamiento combinado, tanto la parte de fuerza, el entrenamiento metabólico y el entrenamiento funcional puede beneficiar a la implementación de la musculatura adecuadamente con la zona estructural que sabemos trabajar. Igual, en la parte de planificación es muy importante tomar en cuenta que ejercicios son básicos, cuáles son potencializados para la parte de fuerza, cuáles son potencializados para la parte de resistencia y seguir este parámetro para que tu cuerpo no se acostumbre para poder tener mejor evolución física. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. Acompáñanos. Iniciaremos con el peso muerto que es con barra y apoyo con la parte de los discos. Debemos recordar que el disco debe tener un peso indicado a lo que vamos a cargar. Comenzamos con los pies de la anchura de los hombros, el agarre es también a la anchura de los hombros y hacemos una semiflexión de la parte de las rodillas. Tenemos que mantener la espalda recta para poder hacer el impulso hacia adelante, hacia arriba y después regresar a la posición inicial. Debemos regresar 10 repeticiones, 4 series. Siguiente ejercicio realizaremos un Half Burpee más un remo con la parte de la barra. Continuaremos el apoyo de la barra con los discos, el agarre igual al ancho de los hombros y pies al ancho de los hombros. Realizaremos un Half Burpee hacia atrás en posición de lagartija. Llegaremos al frente nuevamente y realizaremos un remo a la parte del ombligo para trabajar un poco de coordinación la parte tren superior y también la parte de abdominales. El siguiente ejercicio realizaremos en posición de fuerza en 4 puntos. Nada más realizamos una elevación de las rodillas. Tocaremos cruzado la mano izquierda con la rodilla derecha y la mano derecha con la rodilla izquierda. De 10 repeticiones por cada lado, manteniendo la posición espalda recta, vista al frente, brazos extendidos y la punta de pies apoyadas completamente en el suelo. El siguiente movimiento realizaremos sentadilla búlgara que tomamos como referencia un pequeño cuadro de 50 centímetros, donde realizaremos la punta de pie hacia afuera, la espalda recta, mantenemos una mancuerna o un peso directamente proporcional a lo que queremos realizar. En la parte por abajo de la barbilla, de manera anterior, la parte frontal, hacemos una sentadilla con piernas abiertas, tenemos la espalda recta y cadera hacia atrás, mantenemos un segundo, subimos y regresamos nuevamente. De igual manera realizamos 10 repeticiones por ejercicio, 4 series. Y del último movimiento realizamos una squat en sentadilla búlgara con mancuernas, en la cual vamos a realizar movimiento con una sola pierna y solo lateral. Al momento de subir con la parte de la pierna, realizamos una posición de martillo, flexión de brazos y push hacia arriba, un press de hombro para la parte de las mancuernas. Hasta el momento de bajar la parte de la pierna, realizamos una extensión de brazos para potencializar tanto el tren inferior como coordinación del tren superior. Este tipo de entrenamientos es bueno utilizarlo 3 veces por semana para poder llegar a un tipo de contracción muscular adecuada, al mismo tiempo tener un mejor desarrollo muscular y obviamente poder potencializar la parte de los lados musculares. Trabajamos el total body, lo que es el trabajo completo. Recuerda tener a alguien experto en la parte de la materia de planificación de entrenamiento conjuntamente que tenga especialización en el área de entrenamiento. Soy Jonathan Méndez, estamos en Function Health, te esperamos. Ya abrimos, estamos analizando todos los días para tu cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!